La Luz En la noche ilumina la esperanza de vivir Esa luz fuerte aún me acompaña hasta el fin No me voy a rendir Unidad solitario Una voz me grita en mi interior Evitando el porqué Rezo pidiendo la razón No me voy a rendir Y seguir sin cansanción Mucho sangre van atrás Y al final La victoria Pagarás El esfuerzo de luchar Unidad Ven a ganar Esta lucha Podemos aún ganar El valor En mi alma Dará fuerzas Para continuar Porque siempre Dice que aún Pajan más Caridad Sin cansanción Ay, me da no a más La victoria De la victoria España Dice que aún Fagarás El esfuerzo de luchar Unidad Fagarás El esfuerzo de luchar Me malará Esta lucha debemos a pelear El valor en mi alma dará fuerzas para continuar Porque siempre y siempre vamos a llamar El valor en mi alma El valor en mi alma ¡Adiós!